Hola gente, soy BuffaGP Bienvenidos a un nuevo video donde va, si, si, si Acá en mi canal La gente, por ahí más de alguno se preguntará, viendo este video ¿Por qué Buffe tenés puesta la misma remera que en el último video? Y la verdad que tengo que responderle es Que no hay ninguna explicación Estamos en cuarentena, hermano, dejame usar la misma remera que ayer No, 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 no A mi misma ropa Que tenía antes de ayer Bueno, no, ayer Ayer, o sea En realidad, a ver Hay una explicación real No duermo desde ayer O sea, ayer grabé el video Todo pum, pum, pum Subí, me quedé viendo una peli con mi novia Después volvimos acá Volvimos, volví Me quedé jugando Hice directo en Twitch Que si no me siguen Twitch.tv Y después me senté Bueno, quedé trabajando Con las cositas acá en la compu Y cuando me di cuenta Son que las 10 de la mañana No dormí Y estoy acá con la misma ropa Eso, pero nada Acá estoy grabando una vez más Obviamente que Acá estoy viendo Que está un poquito torcido a la ladera Ya me tomé dos Red Bulls esta noche Así que nada, eso Si son personas que usan Twitter Si están acá en la red social del pajarito Habrán visto que esta semana se popularizó muchísimo Un meme titulado Pero ustedes no están preparados para esa conversación Son personas que opinan cosas que creen que están Como más allá de lo que opina la gente Como que están más avanzados Como que viven en el 2030 Pero ustedes, los simples mortales Los que están leyendo este tweet No, y no están listos para tener esta conversación La Coca es mejor que la Pepsi Pero ustedes no están listos para tener esta conversación BuffGP es el mejor YouTuber del mundo Pero ustedes no están listos para tener esta conversación Bueno, cosas así, cosas así Lo cual no significa que sea real Bueno, la Coca para mí es más rica que la Pepsi Y yo soy el mejor YouTuber del mundo Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos acá Porque estuve viendo acá en Twitter Que hay bastante graciosos Y bueno, nada Graciosos, no tan graciosos Vamos a opinar un poquito El verano es más lindo que el invierno Pero ustedes no están preparados para esta conversación Caja, ¿Cómo te va a gustar el invierno? Hijo de mil Puf, me encanta porque acá lo sigue Dice, lo único lindo que tiene es la ropa Porque después de las 6 de la tarde es de noche Te levantas temprano, es de noche Y siéntate, no lo podés que te cagás Bueno, este tipo es un tonto De A El invierno es mucho mejor que el verano Las únicas personas que les gusta el verano Son las personas que les gusta lucir su cuerpo Y estar ahí desnudos por todos lados Lo cual tampoco está bien Tipo, a mí no me gusta estar en mi casa Y encontrar, no sé, a una persona ahí en cuero Toda, eh, aquí No, no Por eso una remarita Y si hace calor Significa que el verano es peor A mí me gusta estar en mi casa Abrigadito, todo con una camperita Lo primero que es Los buzos, hermano Usar buzo y campera es lo mejor Si no, vean las fotos que subí a mi Instagram de Nueva York Donde estoy Pero fachero Es fuerte En cambio en verano estoy ahí Transpirando Eso también, en verano, man Salís a la calle 2 segundos y transpirás ¿Cómo te puede gustar una estación de transpirar? Acá tenemos una un poquito polémica Que dice, bueno, está Messi ¿Ese es Messi? Ah, sí La chiquera Maxi Rodríguez Bueno, Messi es mejor que Maradona No, ahí tenemos las fotos Si le abro las fotos se tilda todo Messi es mejor que Maradona Pero ustedes no están preparados para esta conversación Bueno, obviamente, obviamente Ni leo los comentarios porque acá va a ser un caos Y tampoco voy a decir lo que opino yo Pero bueno, este es un caso bastante, bastante, bastante Icónico, ¿no? De este estilo de meme De hecho tiene 52 mil likes O sea que hay mucha gente que opina eso Bueno, loco, yo sí Para mí Messi es mejor ¿Qué sé yo? Si quieren dejar de ver este video Ya está, no es mi problema Messi para mí es mejor que Maradona Ya está Este es uno que primero lo voy a leer Y después, vean, vamos a leer De qué persona viene Bañarse con alguien o dormir con alguien Es más íntimo que el sexo Pero ustedes no están preparados para esa conversación Me gusta porque esto lo opinó Carol Díaz El 5 de abril a las 3 y 22 am, ¿no? El día arrancaba, arrancaba todavía de madrugada Y ya opinó 46 mil likes Ahora, 12 horas después A las 3 y 10 pm Brandy decidió tuitear lo mismo Y tuvo 44 mil likes Y a las 9 y 46 pm O sea, 6 horas después O sea, la noche Angie Ponce dijo Vamos a tuitear lo mismo Y bueno, no tuvo tantos likes Pero a ver, dale retuit No lo vuelvas a tuitear No esperes una sola No, pará, pará Vamos a esperarnos ahorita Que la gente no lo vea Listo, no lo vio Me afano el tweet No está bueno afanar tweets No somos capture bizarra acá No promovemos afanar tweets Este es para la gente que ve la Casa de Papel Y ve Elite Que es muy probable que vean las dos Porque el que ve uno ve la otra Creo Son las dos españolas Salen las dos más o menos lo mismo Lo mismo no Es que salen plata Y hago, salen más o menos en el mismo momento Entonces cuando terminas una ves la otra Cuando terminas Reve, el personaje de Elite Es la hija perdida de Nairobi Pero ustedes no están preparados para esa conversación Man, es verdad Son iguales Para mí son iguales No solo hablan igual Tipo, la voz es la misma Sino que postas son muy parecidas Tanto estéticamente Ahí no se ve tanto en la foto Pero son muy parecidas estéticamente Como las actitudes que tienen las dos Yo siempre que lo veo Como que digo Man, son iguales Pará, qué onda O sea, es más Y le digo Nairobi Cuando bueno No es Nairobi Es Reve El olor de un buen shampoo Le puede ganar hasta en mil goleadas Ojo A un perfume Pero ustedes no están preparados para esa discusión Bueno, acá lo cambió, ¿no? Esta discusión, perdón Eso, ojo Eso puede ser Puede ser Depende también Depende cuánto te acercás a la persona Digamos, si la persona se pone perfume Y lo olés a, no sé Cinco metros de distancia Diez metros de distancia Y, te atrae Yo como mi novia Se pone perfume en la pieza Lo vuelvo acá Es como, hum, qué rico Ahora Si la persona tiene olor rico en el cabello Supongamos que es tu pareja No la abrazas y lo lees y decís Upa, upa Igual todas estas son opiniones personales, amigos Esto cada uno decide lo que quiere Pero También hay un tema También hay un tema El shampoo indica Que la persona se acaba de bañar Por ende se acaba de limpiar El perfume por ahí Justamente para tapar malos olores Ojo Ojo al piojo Piojo que se saca con shampoo Boa Este lo detesto Este dice El brócoli es demasiado rico Pero ustedes no están preparados para hablar de eso Mira, capo Cerra los panes Alto miedo Decía Cerra los panes, hermano ¿Qué onda? No, no es rico el brócoli No es rico Y no estoy preparado para esa conversación Y nunca lo voy a estar, hermano Y nadie tiene que estar Nadie tiene que estar El chocolate blanco es más rico que el negro Pero ustedes todavía no están preparados para esta conversación Dejame Dejame Disjertir En lo que decís Bueno, en realidad sí Yo soy fanático del chocolate con leche No el chocolate amargo En una época me gustaba mucho el chocolate amargo Pero hoy en día no Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Cuando iba a Rockefeller Que es un bar Rockefeller es un restaurante Acá de Rosada No, es de Córdoba Y no sé dónde hay Pero es como el Hard Rock Café Y me acuerdo que tenían un mousse de tres chocolates Un mousse que arrancaba con una capa De chocolate blanco Chocolate Sí, chocolate con leche Y chocolate amargo La capa de chocolate blanco Con chocolate con leche Era sublime La parte de chocolate amargo Como que era muy fuerte Ahora Si me das a elegir Entre uno o el otro Me quedo con el chocolate negro Perdón 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 ¿Qué? El arroz con atún y mayonesa Es una de las mejores comidas inventadas Pero ustedes no están preparados Para esa conversación Sí, man Sí El arroz con atún y mayonesa Es riquísimo Y si no lo probaron Si algún día su mamá No sé, su papá Les hace un arroz Y le dicen Toma, pum Come arroz Pero decís Para papá Puedo abrir una latita de atún Una latita de atún Alcanza más o menos Para dos personas Digamos si racionás Una porcioncita Tampoco es cuestión De agarrar una lata de atún Para 20 personas Y comer un pedacito así de atún Una latita de atún Pum La abrís Truco, truco, truco Pones medio atuncito A dos porciones Un poquito de mayonesa No sabes lo rico que es eso No sabes lo rico que es eso Así yo aprendí a comer arroz Cuando era muy pequeño Me acuerdo en unas vacaciones Mi madre hizo esa comida Y fue como Mamá Esto es riquésimo La menta granizada Es un sabor riquísimo Pero ustedes no están preparados Para esta conversación Me encanta cuando son Cuestiones de gustos No tipo Esto es rico O sea si no me gusta No me gusta Pero bueno En este caso La menta granizada Tengo que admitir Es un sabor que jamás En mi vida he probado A ver Creo que tiene que ser rico O sea es raro Porque vos lo decís Menta granizada What the fuck hermano Se va al helado Que es frío Con la menta Te congela la boca Pero puede ser muy rico La verdad que puede ser muy rico La menta es rica El chocolate con menta es rico Y hoy che mi gatito Que es muy lindo Que ustedes no lo ven Pero está acá y es muy lindo Que me miras cosita hermosa Ay bebita Pero bueno Les decía que puede ser muy rica La menta granizada Deberé probarla Deberé probarla Tendré que probarla Algún día lo haré Y bueno veremos Veremos si tiene razón o no Y si no tiene razón Estaré preparado Para esta conversación Acá mi querido amigo Nacho San Le mando un shout out Acá Nacho San Tuitea Pablo Londra va a ser papá Pero ustedes no están preparados Para esta conversación Si gente Vieron que Pablo Londra va a ser papá Momento What the fuck O sea Que es muy loco Es muy loco Tipo Primero que no sabía que tenía novia O sea me imaginé Que podía llegar a tener Pero nunca lo pensé Segundo No me hagas sentir más lina Que onda Que pasó con eso Pero nada O sea muy loco Muy loco Le mando mis felicitaciones A Pablo Londra Que seguramente está viendo este video Pero nada Muy loco Muy loco Y si estoy preparado Errano Claro justamente No estábamos preparados Para esta conversación Porque nos tomó a todos de sorpresa Fue como What Este es uno que no puedo creerlo man Este es uno que no lo puedo creer Las papas fritas se comen con ice cream Primero con ice cream Bui Quién sos Fantasma Casper Gasparín Las papas fritas se comen con ice cream Pero ustedes no están preparados Para esa conversación Conoco gente Conozco más de una persona Que come las papas fritas con helado O con ice cream Las fries se comen con ice cream Bueno Que no Pero les decía que Tengo amigos que comen eso Que comen eso así Bah tenía Porque a partir de eso Ya no fueron más mis amigos Pero bueno Igual es raro Es raro Pero es un patrón Que más o menos veo Es algo que Más de una persona La he visto Más de una persona La he visto ahí Haciendo eso Así que Como que me deja pensando No me deja pensando Es como la mente granizada Es como Ya más de una persona le gusta Puede que no sea tan malo Esto me hace acordar Que extrae a un McDonald's Hermano McDonald's Por favor Llega a mi casa Quiero una Big Mac Nicolás Arrieta Un youtuber Si no me equivoco Mexicano Dice Decir ustedes no están preparados Para esa conversación No tiene sentido Porque están conversando Exactamente de eso mismo Pero ustedes no están preparados Para esa conversación Está muy bueno Está muy bueno Claro Porque justamente armás el debate Y empezás a conversar Sobre ese tema Nicolás Arrieta Tiene razón gente Shout out para Nico Este me encanta Porque se quiere hacer El único y detergente Y dice HBO hace mejores series Que Netflix Pero ustedes no están preparados Para esa conversación Man Es obvio Vos viste Chernobyl Vos viste Game of Thrones Vos sos tonto O sea Todo bien que Netflix Hace buenas series Pero HBO hace obras de arte No hay que obviamente Netflix tiene sus series Muy buenas Y HBO tiene sus series Muy malas Pero a ver Netflix es mucho más popular Es mucho más bochoclero Pero HBO es más Un profundo Es más deep Y acá tenemos uno que dice La serie de Pablo Escobar No sabemos cuál No sabemos si narcos Y hay una que se llama Pablo Escobar No sé cuánto Es mejor que la casa de papel Y cualquier otra Pum O sea la casa de papel Por un lado Porque se está hablando de eso Pero también cualquier Tengo que controlar Un poquito más mis manos Le decía que Es mejor que cualquier otra serie ¿Cómo es eso? Además para qué nombrar La casa de papel Si es mejor que cualquier otra Decir La serie de Pablo Escobar Es la mejor serie O a lo sumo Si querés hablar de serie Esas son todas gomitas A lo sumo Si querés hablar de que La serie de Pablo Escobar Tiene que ver con robos Y cosas así Decir Es la mejor serie De crímenes O cosas así No digas Es mejor que la casa de papel Y cualquier otra No tiene sentido Ahora que lo pienso Que se me sale el anillo ¿No significa que estoy Cada vez más flaco? ¿La cuarentena me está Haciendo comer menos? ¿Me está haciendo pasar hambre? Por favor gente Necesito ayuda Pero bueno gente Todo eso fueron los Los memes Yo creo que se puede llamar meme Creo que sí De ustedes no están preparados Para esta conversación Que encontré A ver había más De algunos eran malísimos Y bueno De nada Busqué como los más virales Entre otros Espero que les haya gustado Este video Si quieren puedo hacer Alguna dinámica De este meme Y a mi Instagram Por ejemplo Tipo decir Gente Tírenme ahí Opiniones De ustedes No están preparados Y reaccionarlas Con ustedes Y bueno No sé Vemos qué pasa Gente Les recuerdo Que casi todos los días Estoy aprendiendo en Twitch Twitch.tv Cuando Minecraft Cuando Fortnite Haciendo YRL Lo que sea Lo que pinta Lo que pinta Y charlamos con la gente Y vemos qué sale Gente como siempre Dice mi querido Oron Espero que este video Les haya hecho reír Que es lo más importante Y ahora sí Como siempre les digo yo Si les gustó No se olviden dejar Su hermoso like Suscribirse Si no estás suscrito Y activar la campanita ¿Para qué? Para recibir notificación Cada vez que subo un nuevo video Les dejo mis redes sociales Acá abajo Twitter e Instagram Para que me sigan Soy muy 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 activo En las dos Así que nada Seguirme No es una opción Es una obligación Solo necesitan Personas en este mundo Ahora sí gente Como siempre les digo Muchísimas gracias Por mirar Que tenés buenas tardes Días y noches ¿Cómo te puede gustar Una estación donde transpirás?